¿Quién no conoce a Xiaomi, la marca que se posicionó por sus celulares, que en un inicio se ganaron el título de calidad-precio? Algo que actualmente ya es muy debatible por una gran cantidad de factores, desde que tienen más competidores que ofrecen cosas mejores o similares por el mismo rango de precio, hasta su software que es una ruleta rusa, ya que no sabes si aceptar o no las actualizaciones, que si bien existe la posibilidad de que podría mejorar, también está la opción de que se pueda estropear y quedar peor, la segunda más probable que la primera. Tiene tantos equipos que es difícil para la compañía mantenerlos optimizados todos, y justo de este apartado de la optimización es de lo que te voy a hablar en este video, de que Xiaomi anda haciendo las pendejadas que hacen estas compañías. Xiaomi está ralentizando a propósito sus dispositivos por medio de su software, porque casualmente varios modelos de esta marca no utilizan la memoria RAM como deberían, y no hablo de que usen menos de la que tienen, no es como algo tan obvio que uno se diera cuenta fácilmente, es algo más profundo y desagradable. Los celulares que cuentan con memoria RAM del tipo LPDDR5, que deben tener velocidades que rondan los 5 GB por segundo, resulta que solo llegan a los 1.5, el equivalente a la LPDDR4 del año 2016. Esto pasa porque Xiaomi limita el uso de esta memoria por medio de software, y no creas que todo es un error y que luego lo solucionan. La marca deliberadamente al actualizar los dispositivos colocó una versión antigua de kernel, o sea del núcleo de Android, lo que le impide al sistema usar el potencial completo de la RAM. Esto solo es una de las chingaderas comprobadas que está haciendo Xiaomi. Hay otros abusos que rondan por ahí, como el caso de los teléfonos que no tienen este tipo de memoria como el POCO X3 Pro, que ya no rinden como antes. Una gran cantidad de usuarios de estos equipos dicen que después de instalar la última versión de MIUI, sus celulares consumen más baterías, se sobrecalientan e incluso los juegos ya no funcionan igual, sumado a unos problemas de hardware que pueden dejarlos inservibles en sus versiones de 256 GB de almacenamiento. Este tipo de tonterías le pasan a Xiaomi por querer actualizar todos sus dispositivos a sus últimas versiones de MIUI, y hasta si es posible a nuevas versiones de Android, pero no tiene por qué hacerlo si los terminales no soportan adecuadamente nada de eso. La teoría dice que para que esta marca china pueda seguir presumiendo de que actualiza todos sus dispositivos tiene que ralentizarlos para poder introducir nuevas características y reducir el consumo energético. Si actualiza pero limita el rendimiento del hardware, habrá una autonomía de batería parecida a la que tenía anteriormente, pero un rendimiento peor. No hay un equilibrio, siempre se va de un lado la balanza y en muchos casos, como te decía, todo queda peor. Mal rendimiento, mala batería y obliga a las personas a tratar de regresar a la versión pasada de software que tenía o a las room personalizadas, Xiaomi siendo Xiaomi. Actualmente solo se confirmaron los casos de la memoria RAM, pero no se ha podido calcular de manera exacta qué modelos han sido nerfeados de esta manera ni hasta qué punto, lo que sí es que internet ya se dio cuenta que estos son mamadas. Tenemos el factor de la obsolescencia programada, un clásico en el mundo de la tecnología y el factor de la ilusión de que esta marca no hace eso. ¿Por qué una marca que te da tantas actualizaciones y que parece preocuparse por qué tu dispositivo vaya mejor te haría eso? Exactamente, les vale madre. Ni se preocupan por ti ni por tu dispositivo al grado que conozco personas muy cercanas a mí que han tenido problemas graves con su calidad-precio solo por actualizarlo, al punto que el teléfono ya no quiere ni iniciar. Creo que esta marca hay que tratarla con unas pinzas y estar bien consciente de todo lo bueno y lo malo que tiene, porque sus nuevos modelos que sacan cada mes parecen innovar mucho, pero la realidad es que no. No te voy a mentir que hay varios de estos que en su lanzamiento tienen características muy interesantes e incluso buenas. Pero eso no quiere decir que hay que bajar la guardia, porque con cualquier actualización que haga la compañía te lo pueden estropear, ya sea por bugs que no depuraron bien por tantos modelos que actualizan o porque les dio la gana y quieren que les compres otro celular. Para evitarse tantos problemas deberían contratar más desarrolladores y actualizar menos dispositivos, porque es mejor que no te den lo último si lo van a hacer así de mal. Tampoco sería mala idea dejar de estrenar modelos de celulares cada segundo y si lo hacen que solo los actualicen en relación a su precio. Un gama baja no tiene caso que tenga las funcionalidades de uno de gama alta, ni puede con las funciones y solo arruinan el gama baja. Esto por darte un ejemplo. ¿Tú crees que este paso y con todo mundo dándose cuenta de la problemática que arrastra esta compañía pueda seguir adelante con sus ventas? Que por cierto le han bajado. ¿O debería reconsiderar la forma en que distribuye su software para reducir al mínimo los inconvenientes y su mayor debilidad? Si te gustan este tipo de videos sería bastante genial que dejaras tu like y tu opinión que desde luego es bienvenida. Yo me despido, que estés muy bien, te quiero mucho, pásate la chingón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!